esta es la esquina de francisco rosa 28 de julio y francisco rosas y vemos a un número importante también de trabajadores por delivery aquellos que manejan su moto y llevan los pedidos hasta el domicilio no hay muchos de ellos que el día de hoy están trabajando como el joven que en estos momentos está trabajando hacer entrega de su pedido pero el resto de negocios están completamente cerrados insistimos no vemos una sola farmacia abierta si hay restaurantes están trabajando los restaurantes puedes llamar haces tu pedido que lo van a llevar a tu domicilio y vas a comer bien sin embargo no vemos en ninguna farmacia abierta farmacia que a veces incluso trabajan las 24 horas el día de hoy no están atendiendo al momento cuando estamos por llegar a la esquina de la merced con 28 de julio no vemos en ninguna farmacia que esté atendiendo todo está encerrado si alguien necesita una medicina o simplemente necesita una pastilla para el dolor o algo por el estilo pues lamentablemente no va a poder encontrarla se va a ver en la curiosa necesidad de esperar hasta mañana porque todas están cerradas todas las farmacias están cerradas en esta esquina también había una farmacia que estaba atendiendo su normalidad pero no están abiertas no están atendiendo las farmacias 28 de julio esquina de la merced la esquina de volones y volones y todo completamente cerrado muchos de repente preferiríamos tener así a nuestra ciudad olvidarnos un poco del juicio del tránsito seguimos viendo farmacias que deberían estar atendiendo creo yo o al menos también esperar alguna llamada para hacer entrega de las medicinas pero no no hay ninguna farmacia abierta restaurantes sí no están trabajando pero las farmacias ninguna de ellas desolador en el panorama realmente es que hay una sensación muy diferente esta es nuestra plaza de armas un poco de basura lo primero que vemos la esquina con basura la esquina de la plaza de armas este es Grau el chinique Colón hay una persona que sin mascarilla incluso está transitando pero bueno es una persona con problemas mentales una señorita también que se va a trabajar desolador el panorama vacío todo